Música Nosotros desde la Municipalidad de La Paz siempre apostamos a que una de las cuestiones de inclusión social es el acceso a la educación creemos firmemente, por eso creamos una Dirección de Educación Municipal que es un nivelador social y ascenso social el estar cada vez más calificado en un mundo laboral cada vez más difícil y más exigente y que requiere más calidad educativa para que aquellos que accedan al trabajo tengan buena remuneración este es el fin con que nosotros a través de una microregión convocamos, están en escuelas de Bobril, escuelas de la zona además lo de La Paz a la Universidad Nacional de Entre Ríos siendo que el Gobierno Nacional ha apostado fuertemente al presupuesto educativo con el 6% del PBI y gran parte de ese presupuesto va a las universidades y es una forma de lograr que la universidad tenga contacto con los territorios poder incentivar a aquellos chicos a que busquen una salida universitaria a su mejor ascenso social y calidad de vida el día de mañana Van a asistir la totalidad de las escuelas secundarias de nuestra ciudad por eso hemos establecido dos turnos en horarios de la mañana un turno a la tarde y ya tardecita noche para que puedan concurrir también los alumnos de las escuelas secundarias para jóvenes y adultos tenemos previsto el último la idea es que todos los alumnos de los últimos años de secundario de nuestra ciudad puedan informarse acerca de lo que traen ustedes desde la Universidad Nacional de Entre Ríos desde la propuesta que tiene la microregión las distintas localidades que en un radio de unos 150 kilómetros tienen no olvidemos que muchas veces los chicos como decía el intendente desconocen todas las posibilidades que tienen a veces miran carreras que son socialmente significativas sin saber que hay otras por ahí que pueden satisfacer sus necesidades y sus preferencias ya no permistens podemos ver